¿Qué es la selección de la selección? Todos tenemos que hacer un mea culpa y en un solo haz de voluntades patear para el mismo lado, ¿no? No puede ser que la Federación Boliviana de Fútbol, por ejemplo, esté peleada con el sindicato de futbolistas con Favol. Andan como perro y el gato hace mucho tiempo y todo porque la gente de Favol le ha dicho muchas verdades, ¿no? Y reclama sus derechos al ente federativo. Así que creo que en este sentido debemos dejar de mirarnos como enemigos entre bolivianos y más bien si formamos todos parte de la comunidad del fútbol, los dirigentes de la Federación creo que más bien a una mesa deberían llamar a la gente de Favol para conocer sus inquietudes, sus preocupaciones. Y estar protagonizando escándalos, ¿no? Por la vía judicial. En este momento está detenido David Paniagua, secretario ejecutivo de Favol. Creo que estos encontrones no le hacen nada bien a nuestro fútbol. Cuando necesitamos más bien un clima de armonía para que todos trabajemos como en un solo haz de voluntades porque aquí o nos fregamos todos o nos salvamos todos. Y el fútbol boliviano en este momento está navegando en horas muy bajas y es por ello que te comentaba extra micrófono de que la verdad que la selección como no gana a nadie, creo que es motivo de preocupación más bien de todos. La selección hace 29 años que no va a una copa del mundo, por consiguiente son frustraciones tras frustraciones. Pero yo no vine aquí a este micrófono para sumarme al lamento boliviano. Yo más bien soy una persona de espíritu optimista y me encanta buscar más bien las soluciones. Y creo que gran parte de la afición deportiva nacional sabemos por dónde pasan las soluciones, ¿no? Pero es bueno siempre que las recordemos. Ojalá no que se dé ese sueño que todos tenemos, ¿no? Pero para eso tenemos que trabajar y bien fuerte, ¿no? Porque en este momento estamos en el último casillero en el Concierto de las Naciones en Sudamérica. Creo de que la cabeza, la Federación Boliviana de Fútbol tiene que preocuparse por tener clubes más fuertes, por ejemplo. No puede ser que Viltermann, Blooming, estén tan endeudados. San José de Oruro ha desaparecido. Hay mala administración. Así que creo de que la Federación Boliviana de Fútbol tiene que preocuparse, repito, porque tengamos clubes bien estructurados, clubes bien fuertes. Como producto de tener clubes fuertes, vamos a tener recién una selección boliviana fuerte. Por el momento no tenemos figuras rutilantes en el fútbol boliviano. No tenemos. El último gran ídolo fue Marcelo Marten, ¿no? Que ya está en el plano descendente de su carrera futbolística, que ha sido brillante, por otra parte. Pero actualmente no tenemos, la verdad, figuras de alto nivel. Fíjate que muy pocos bolivianos tenemos en las ligas del mundo. No tenemos prácticamente en las grandes ligas. Eso significa que nuestro nivel es muy bajo, ¿no? Porque, fíjate, Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, ni qué decirlo, están jugando en las grandes ligas, ¿no? Pero nosotros, la verdad, que no tenemos el último, o los últimos que estuvieron por Europa, y haciendo buena letra, titulares en sus equipos, y figuras muchas veces, Edwin Platini Sánchez, ¿no? En el Boavista de Portugal, y jugó en el Villarreal de España, en el fútbol de alto nivel. Estuvo como 10 años, Juan Manuel Peña. Después, parar de contar. Recién están apareciendo algunos jóvenes con buena proyección. Están en Brasil, completando su formación futbolística. Miguel Terceros. Tengo mucha fe en este muchacho. Robson Tomé de Araujo. Ha estado en Brasil, lo han traído a Luis Reddy, pero está haciendo banco. No sé. No sé si va a evolucionar futbolísticamente estando en el banco, ahí en el equipo Luis Reddy. Yo preferiría que se haya quedado en Brasil, donde tenía mayor continuidad. Y bueno, de ahí, muy pocos valores tenemos fuera del país. En el fútbol local, usted relata los partidos de todos los equipos acá en Santa Cruz, y también hace seguimiento de los partidos a nivel nacional. ¿El técnico quizás no está tomando algunas figuras dentro de los equipos que están actualmente en la liga? Puede ser que es para esta convocatoria, este par de partidos, algunos jugadores no han sido llamados, ¿no? Pero no nos olvidemos que está probando el técnico, está mirando gente. Falta todavía seis meses para la eliminatoria mundialista. Así que este periodo es netamente de prueba, prueba y error, prueba y error. Y así que él está viendo en estos amistosos qué jugador tiene jerarquía y cuál no la tiene. Cuál responde a su sistema de juego que él pretende implementar y cuál no responde. Así que para esto, para esto son los partidos amistosos y creo que el señor Gustavo Costas va a seguir viendo más valores en los próximos partidos amistosos. Así que esta no es la selección definitiva, no nos equivoquemos, ¿no? Claro que algunos de estos pueden ganarse el puesto de titular quizás para la próxima eliminatoria. Pero repito, el señor Gustavo Costas está mirando el escaso universo futbolístico que tenemos en el país. Con respecto también ahora a la transmisión, la falla que hubo el día del amistoso contra Uzbekistán, se lanzaron a la piscina, no hubieron quizás las pruebas, el público boliviano, el poco público boliviano que sigue la selección también se sintió un poco molesta con el tema de la transmisión. Frustrado, ¿no? Porque mucha gente pagó a esos 35 bolivianos para verlo del partido, pero esa plataforma falló. Así que la gente no solamente estaba brava por la derrota de Bolivia, sino que también por el otro lado la gente no lo pudo ver, ¿no? Ni aún pagando. Creo que esos aspectos, la Federación Boliviana de Fútbol también, si es que quiere beneficiarse por ese aspecto, tiene que meterse con empresas serias, ¿no? Del exterior. Porque sabemos que esos servidores estaban en el exterior, pero aparentemente le han fallado a la Federación Boliviana de Fútbol y el que quedó mal parado ante la Comunidad Futbolística Nacional fue el ente federativo. Así que la Federación Boliviana de Fútbol, para hacerle sana sana al público, ha dicho que de manera gratuita va a poder acceder para el partido de mañana. Me parece lo más lógico, ¿no? Claro, para poder... Una consulta, ¿la Federación Boliviana de Fútbol no tiene plata? Tiene plata porque siempre la FIFA está dando a las asociaciones afiliadas, ya viene la eliminatoria mundialista, se les otorga el fútbol.